¿El sartorio qué hace? El sartorio se fija acá y hace así se viene para acá y cuando se contraiga, rota para afuera Y lo otro que que el mismo, igual que el leptoides, el mismo músculo hay fibra del glúteo mayor, por ejemplo la verdad, el compañero Eugenio preguntó cuáles son rotadores internos Hay fibras del glúteo mayor que se filan hasta acá adelante y algunas fibras del glúteo mayor van a ser así O sea, el glúteo mayor es un músculo que hace todo esto, cubre todo el músculo y entonces tenés fibras que son bien oblicuos para adelante fibras que son verticales y fibras que son oblicuos para atrás por lo tanto, diferentes partes de este músculo van a ser separadoras, seamos rotadoras internas como el leptoides como el leptoides, que tiene fibras que pasan por delante de la articulación del hombro fibras que pasan por detrás de la articulación del hombro y fibras que pasan por fuera de la articulación del hombro Entonces, el propio glúteo tiene tiene fibras que actúan como rotadores Entonces, acá lo que tenemos es la región glútea con las partes blandas y aquí tenemos el músculo glúteo mayor Entonces, fíjense como esta gran masa muscular tiene fibras que hacen recordar al deltoides pero recuerden que al que le decimos del deltoides por la similitud de acción es al medio Bien, entonces ahora vamos a ver vamos a reconocer los músculos después de retirar al glúteo mayor y como les decía hoy esta región que es el hibio posterior del miembro inferior es una región rica en estructuras neurovasculares y entonces la presencia del músculo piramidal de la pelvis, que es uno de los peritromanterios nos permite reconocer dentro de lo que les comentaba dentro de estos canales de pasaje de estructuras neurovasculares la presencia del músculo piramidal de la pelvis nos permite reconocer en estos dos hiatos o dos sectores de pasaje donde pasan estructuras neurovasculares de importancia por arriba del músculo piramidal de la pelvis vamos a ir a buscar a los vasos y nervios glúteos superiores los vasos y nervios glúteos los vasos y nervios glúteos superiores fundamentalmente irían e inervan a los músculos glúteos y por debajo del piramidal de la pelvis es que vamos a ir a buscar al ciático mayor al ciático menor y los vasos y nervios glúteos superiores por otro lado no se si se acuerdan donde periné vivo con ustedes no? 40 segundos con ustedes no? no nunca vimos peligro? no 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 dudo que ustedes son gente inteligente y una cosa sola para que le entiendan y nada mas es una diapositiva que lo muestre pero bueno ahora les muestro bien como es si ustedes se fijan estas regiones que están en el miembro inferior tienen una relación muy estrecha con con la pelvis propiamente dicha y con los genitales entonces la porción profunda de los genitales lo que cierra por debajo de la formación pelviana se llama periné si ustedes miran la pelvis ósea aquí como está la pelvis tiene por fuera la raíz del miembro inferior como si fuera la región del hombro y por dentro tiene las estructuras que conforman la pelvis los órganos genitales los órganos milagros los órganos digestivos pero como ustedes se dan cuenta obviamente la pelvis está cerrada por debajo por un conjunto de partes blandas ese conjunto de partes blandas que cierran la pelvis por debajo se llama periné y en el periné es donde están los genitales externos entonces hay un paquete neurovascular que es el paquete pulendo que es una cosa bastante atípica y que es lo siguiente y esto sí me parece elevar la técnica periné de memoria porque tiene que sonar de memoria y lo van a entender después el paquete pulendo interno es el paquete neurovascular del periné es el paquete neurovascular que está dirigido al ligar las estructuras del periné y se origina adentro de la pelvis pero si nosotros tuviéramos aquí una pelvis humana hay un grupo muscular muy importante en la pelvis que cierra por debajo la cavación periné entonces el nervio del periné interno nace adentro de la pelvis pero en vez de atravesar ese músculo o ese plano muscular para llegar al periné lo que hace es sale de la pelvis y vuelve a entrar por debajo de esa pelvis ¿por qué hace eso? porque los claros musculares del periné están en constante contracción mientras nosotros caminamos y mientras hacemos cualquier ejercicio que involucre las viceras perinéales volcinar efectuar parir involucra movimientos importantísimos en el periné entonces si una arteria atraviesa un músculo cada vez que ese músculo se contraiga va a disminuir la irrigación sanguínea a través de esa misma arteria entonces por eso los vasos pudentos que nacen dentro de la pelvis salen de la pelvis asoman en la región núclea y se vuelven a evitar para dentro del periné que es un poco lo que se ve acá esto es una pelvis femenina lo que estamos viendo es los venitales y si yo puedo por lo menos que no no está con nadie y tenemos acá la vagina la vulva en realidad el conducto anal y lo que se resecó acá fue toda la piel de la región entonces lo que estamos viendo aquí es los planos musculares del periné resecamos toda la piel del periné y esto que está acá es el músculo glúteo mayor el borde inferior del músculo glúteo mayor cuando nosotros resecamos parte del músculo glúteo mayor accedemos a un plano muscular más profundo porque esto miren que quiero solamente que lo entiendan no que lo aprendan de memoria está este plano muscular que es el músculo elevador del área y aquí en el fondo esto que está acá es el paquete pudente que entonces se origina dentro de la piel y bien profundo con respecto a donde está la flecha pero en vez de atravesar este músculo para ir a indicar el conducto anal la vulva es la mujer obviamente las estructuras eléctricas en el hombre en vez de atravesar este músculo lo que hace el paquete es pasa por detrás del borde posterior de este músculo ahora no es el músculo estoy largo pasa por detrás del borde posterior de este músculo asoma en la región glúteo y se vuelve a meter paralelo este que está acá lo vamos a ver ahora en otra diapositiva ahora se lo muestro bien es decir para que termine de de quedar más o menos clara como la pelvis está cerrada por debajo por un plano muscular el paquete pudente que se origina acá dentro de la pelvis sale en vez de la travesalla del músculo sale a la región glútea y se vuelve a meter en el perineo en las estructuras superficiales esta cuerda está marcando más o menos el trayecto que hace el nervio ciático dentro de la región fíjense que sale por la cotadura asiática y se mete en la gotera ischio-xtracantelaria acá o sea que si nosotros ubicamos la tuberosidad ischiática que es el sitio en donde nos sentamos se puede palparlo también si ustedes palpan la tuberosidad ischiática que se palpa y el trocantar mayor que se palpa acá en el hueco que queda entre la tuberosidad ischiática y el trocantar mayor a mitad del camino al entrar a la gotera ischio-xtracantelaria y ahí va el nervio ciático más o menos dejamos la